Para ti, ¿quién es más duro trapeando? Eladio Carrion o Mike Tower. Deja tu opinión en los comentarios. Bienvenidos al análisis profundo de Jadon Aliel. Hagamos un análisis profundo del siguiente caso. Gracias por estar aquí. Esto que lleva por el nombre del análisis profundo. Hoy tenemos de nuevo barra por barra. Y traigo dos artistas que me encantan. Mike Tower, Eladio Carrion. Voy a poner barra por barra. Dos canciones que son muy similares. En un lado tengo no salen de Mike Tower. Y por el otro lado tenemos un tema de Eladio Carrion. Que salió en estos días en el álbum Soul's Voice. Que lleva por nombre ¿Quiénes son ustedes? Vamos a analizar barra por barra a estos dos artistas. O sea que conste que aquí yo no lo estoy poniendo en versus de que quién es mejor. Yo dejé esa pregunta al inicio para que ustedes respondan y para entretenernos. Pero estas dos canciones que yo estoy colocando aquí me gustan al mismo nivel. O sea, yo estoy trayendo aquí canciones que me encantan. Que cantan igual. Yo las tengo en el mismo nivel las dos. No, esto no va a crear chismes, ni controversia, ni nada por el estilo. Recuerde que tenemos un grupo exclusivo de WhatsApp. Usted me da follow ahí en Instagram. Jay Don Alieri me manda un día en. Jay, quiero ser parte exclusivo del grupo exclusivo de WhatsApp. Así que usted tiene acceso a mercancía que voy a estar regalando de La Lata. También en este canal tenemos esas reacciones exclusivas. Y recuerde suscribirse a nuestro canal principal de La Lata Radio para que esté activo con el podcast de Jay Don Alieri, el gran debate, que el gran debate viene por ahí, el contenido de La Lata Radio y otras cositas más que siempre estamos colocando ahí. Que no se hable más, que no se hable más. Ahora vamos a Riva con esto. Que lleva por nombre, barra por barra. Mike Towers, el audio Carrión. Déjame sentir a todo nítido. Ok, estamos ready. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Me encanta cómo inicia esa canción de Mike Towers. Una de las cosas que más me gustó cuando yo escucho esa canción es esa melodía con la que inicia. O sea, te sientes como que tú estás llegando a la gloria. Como que llegó el tipo. Incluso en una de mis competencias yo utilicé esa canción. Una de las sueltas más competencias de la que yo participé pero yo utilicé esa canción. Conmigo no salen. Conmigo no salen, no. Y lo más cabrón es que hasta ellos mismos lo saben. Ok, él arranca con un corito. Conmigo no salen, conmigo no salen. Y lo más cabrón es que hasta ellos mismos lo saben. Conmigo no salen, conmigo no salen. Mi música va a sonar por el mundo hasta que se acabe. Conmigo no salen, conmigo no salen. Mi música va a sonar por el mundo hasta que se acabe. O sea que el tipo de música que yo estoy haciendo es legendaria para siempre. Se repite el coro y entra entonces. Y ahí se va la melodía, entonces ahí entra ya el trap. Mi modo no lo sabe. Mi música sonará por el mundo. Ok, ahora vienen barras, vienen barras. Vienen barras de My Towers. Ahí viene. Ey. Vienen la barra de My Towers. Vamos a ver qué es lo que dice My Towers. Ey. Empiezo tirando fuego. Tu disco nunca va a superar Easy Money Baby. Ustedes saben que Easy Money Baby fue el álbum de My Towers que él lanzó como quien dice solo. Ahí solamente tiene un featuring y creo que es con Farruko. Y él rompió con ese álbum. Duró muchísimas semanas metiendo mano en bígol. Y como que con ese álbum él se ganó el respeto. En el ring dice que él es Geronta Davis, que hace referencia a un boxeador. Creo que es Geronta Davis. Geronta Davis, un boxeador. No me falla la memoria. Vamos allá. Esto dice en el estudio soy Michael, pero en el ring soy Geronta. Ya tú sabes que te la meto. Te meto mano en la do vaina. Michael en la tarima suena demasiado heavy. Son número uno y no se han ganado un carajo a lo McGrady, dice. Aquí, haciendo mucha referencia a baloncesto. McGrady, Tracy McGrady, era el jugador que utilizaba el número uno. ¿Verdad? Entonces aquí él relaciona el número uno y no se han ganado un carajo a lo McGrady. McGrady utilizaba el número uno. Él jugó para Toronto Raptors. También jugó para el equipo de los Houston Rockets. También jugó para Orlando Magics. Y era una súper estrella. Tracy McGrady utilizaba el número uno, pero nunca ganó un campeonato. Entonces él dice, tú eres el número uno y nunca te han ganado un carajo a lo McGrady. Como que McGrady utilizaba el número uno y nunca se ganó nada. Tú no eres el número uno, nada. McGrady, están roncando sin poder. Pónganse a componer. Están roncando sin poder. Pónganse a componer. Entre varios, todas las disqueras dicen vayan por él. Entre varios artistas que hay, todas las disqueras dicen vayan por él. Ok, ahora nos vamos con Eladio Carrion y este tema que lleva por el nombre. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué parte de South Voice 2? A los maestros que dijeron que no iba a hacer nada. Estoy tirado para atrás haciendo chavos sin hacer nada. A los maestros que dijeron. Oye, ¿cómo es el arranque este balbarazo? A los maestros que dijeron que yo no iba a hacer nada. Ya, espérate. Estoy tirado para atrás haciendo chavos sin hacer nada. Estoy tirado para atrás haciendo chavos sin hacer nada. Qué maldita línea. Saluda a los maestros. Solo quiero saber de progreso, dinero y más nada. Solo quiero saber de dinero, progreso y más nada. Hay mucho cuelco, solamente confío en mi mamá. Hay mucho cuelco, solamente confío en mi mamá. Yo me identifico con eso. Yo no confío en mucha gente. Yo confío en mi mamá y en mi papá. Su maldita madre para todo el mundo. Gracias a Dios por el talento. Lo demás fue nosotros. Gracias a Dios por el talento. Lo demás fue nosotros. Ahí dice algo que yo como ganó. Fue en mi cama un par de monstruos. Fue en mi cama un par de monstruos. Lo demás fue nosotros. Esqueletos debajo de mi cama un par de monstruos. Esqueletos debajo de mi cama un par de monstruos. Que ese cabrón está virado. Si yo lo supe desde el primer día que lo conocí, lo vi en su rostro. Diablo. Que si ese cabrón está virado, si yo lo sé, desde el primer día que lo conocí, yo lo vi en su rostro. No, tía, el adiós. Si ustedes se dan cuenta, hasta el momento el adiós no ha usado como que ningún punchline. Haciendo o utilizando una metáfora de esos punchlines o haciendo comparaciones. Pero han sido punchlines que dan duro. Porque lo que él monta son vainas como facts, como reales. Que tú dices, coño, el tipo está montando. Uf. Que es que él no es puro. Que si yo qué, yo lo supe desde el primer día que lo vi en su rostro. Yo sabía. Hay gente que tú la conoces y tú le sientes esa mala vibra desde el primer momento. Sea la madre de la fama y de la envidia. Sea la madre de la fama y de la envidia. Me roncan de calor cuando las aguas son tibias. Me roncan de calor cuando sus aguas son tibias. Una de 30 para el dolor que eso me alivia. Una de 30 para el dolor que eso me alivia. Que ahí está Eladio mencionando droga, patilla y vaina. Que Eladio es loquísimo. Camino derecho, pero se dobla como alquídea. Ahí todo se rompe con ese punchline. Caminan derecho, pero se doblan como alquídea. Ustedes saben que la alquídea se dobla así. Ya hablo, Eladio, abusador. Seguimos con My Tower. El barra por el barra. Un verso mío en tu canción y pongo esos números a correr. Yo sé que pronto voy a llenar el coliseo de alto rey. Que pronto voy a llenar el coliseo de alto rey. Ustedes saben que John King, My Tower, tiene tres coliseos vendidos. Dos para ahora, el 2022. Hablando de mí, con el John King no tiene break. Y mi invicto como Money May se refiere a Money Mayweather. Los negocios millonarios me llegan hasta por email. Y la baby mandando videos homemade. Ahí vuelve el coro. Ahí vuelve el coro. Lo voy a adelantar. Ok, entonces lo dejo ahí. Y seguimos con Eladio. Practicamos esto todos los días. Mira mi estamina. La estamina es esa energía, la cual en base al entrenamiento constante, tú la subes, la resistencia. Y eso es lo que hacen todos los deportistas. Entrenar, 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 entrenar fuerte. Para cuando llegue el momento de jugar, su estamina se mantenga arriba. La energía, la resistencia, el gas. Creen que me tienen leído, le cambio la página. Diablo. Creen que me tienen leído, pero le cambio la página. Ustedes creen que me tienen los movimientos leídos, pero yo agarro y le cambio la página y tienen que entonces leer de nuevo. Ay, Dios mío, eso es. Intocable porque no tocan al que con Dios camina. Me gusta la forma como el Adiós rima. Porque muchas veces, o sea, estamos acostumbrados a escuchar los artistas rimando caminó con dominó, china con mandanina, que si yo qué, con que si yo, clá. Tainita sí. Pero el Adiós le cambia los tonos a las palabras. No se dice camina, se dice camina. Pero para que suene bacano y rime, él le cambia la connotación a las palabras, la entonación a las palabras y suena bacano lo que le hace. Mira cómo. Él agarra y para rimar con estamina, él empieza estamina. Practicamos esto todos los días, mira mi estamina. Creen que me tienen leído, le cambio la página. Intocable porque no tocan al que con Dios camina. Intocable porque no tocan al que con Dios camina. Diablo, el Adiós es muy duro. El Adiós aparte de que tiene líneas duras, la forma como él coloca las barras, es un arte. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes entro para mi VIP? Ahí entra el coro. ¿Quiénes son ustedes y quiénes le entro para mi VIP? Y todas estas mujeres y todas estas bailas. Que ahora me buscan como que quisieran algo de mí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son ustedes? Gente que se te acerca luego de que tú estás logrando algo. Personas que se te acercan, que nunca estuvieron en los momentos malos. Y cuando los momentos tan buenos, tú dices, toda esta gente buscándome. Muchas veces... Ay, déjame callarme. Y estos maleantes de redes. En el teclado tienen chi. En el teclado tienen chi. ¿Quiénes son ustedes? Duro ese coro. ¿Quiénes son ustedes? Entonces seguimos con Mike Tower en No Salen. Paso este disco hasta que se acabe el mundo. Siempre es cito rotundo. La baby entra de sexy con la corta en los muros. Los que se hacían los ciegos ahora ven, pero son mudos. Los que se hacían los ciegos ahora ven, pero son mudos. Oh, my God. Ese punchline está duro, brother. Los que se hacían los ciegos ahora ven, pero son mudos. Ay, son mudos ahora. No dicen nada. Pero ustedes hablaban mucho antes y ahora. ¿Eh? Los que se hacían los ciegos ahora yo ven. Ya no son ciegos. Pero son mudos. No hablan. No pueden decir nada. Porque la estoy aplicando feo. Dure esa línea de Mike Tower. Y se preguntan cómo pudo. Todo lo que conspiran en mi contra lo descubro. Todo lo que conspiran en mi contra lo descubro. Yo soy el que lo lleva jurado y ni me apuro. Yo soy el que lo lleva jurado y ni siquiera me apuro. Yo lo llevo a ustedes forzado y ni siquiera pongo mucho esfuerzo. No quiero escuchar a ningún Mike Tower Fatulo. No quiero escuchar a ningún Mike Tower Fatulo. No quiero escuchar a gente imitando el flow de Mike Tower. Eh, que copian mucho ustedes. Copian mucho. Estos cabrones están pendientes a cuánto es que facturo. Pendientes a cuánto es que facturo. A su puta en la cara que le eyaculo. A su puta en la cara que le eyaculo, dice Mike Tower. Antes iba pa' la uni con mochila, ahora es pa' verla bailar en el tubo. O sea, que él llega al strip club con una mochila llena de dinero. Pa' ver a las mujeres bailar en el tubo y tirar efectivo pa' arriba. Seguimos con el audio. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Me dijeron que no y si se puede. Se copian de mí y quizá el flow ni les quede. Se copian de mí ese flow ni les quede. Es difícil copiar ese flow del audio. Por más que traten, es un flow difícil de copiar. Me llaman por un fin y quizá no se pueda. Me llaman por un fin y quizá no se pueda. Doble cara son como una moneda. Son doble cara. Me llaman por un featuring y quizá no se pueda. Porque ustedes son doble cara como una moneda. Con el corazón como una hielera. Ven más abajo. Frío el corazón como una hielera. Ellos quisieran, ellos quisieran. No me gusta perder, pero yo aprendí de todo mi fracaso. No me gusta perder, pero yo aprendí de todo mi fracaso. Exactamente perdiendo muchas veces se gana mucho. A nosotros no nos gusta perder a las personas que somos guerreros, que somos peleadores, pero muchas veces perdiendo es que se gana. A nosotros no nos gusta perder porque tenemos ese ego de que nos gusta trabajar, tirar para adelante y ganar. Pero a veces hay que perder para aprender de los fracaso que nos da la vida. Uno da la mano, pero te jalan el brazo. Uno da la mano, pero te jalan el brazo. Es un es un. Mira qué bacano esa línea de ladio. Porque es un término utilizado en muchos países. Coño, uno le da la mano y quieren coger el brazo y mira el ladio como lo transforma. El mismo término, el mismo dicho popular. Uno le da la mano, pero te jalan el brazo. Uno da la mano, pero te jalan el brazo. La vida es corta, pero siempre pienso a largo plazo. La vida es corta, pero yo siempre pienso a largo plazo. Aunque la vida es corta y se puede acabar en cualquier momento. Yo siempre pienso a largo plazo. Yo planeo mi futuro, planeo cada paso que voy a dar. Planeo como que yo voy a vivir toda la vida. Eh, tú relajó. Venderme por dinero, mejor yo paso. No, no me vendo, no me vendo, no me vendo, no me vendo. Seguimos con My Tower. Ok, creo que ya se acaba ahí. Sí, yo creo que. Sí, ya ahí se queda la melodía. Como por un minuto se queda la melodía. Esa melodía está durísima, esa canción. Cuando esa canción suena, el final. Vamos entonces a seguir con el ladio. Vamos a seguir con el ladio. Quedan como 30 segundos del ladio. Vamos a ver qué sigue diciendo el ladio. Ok, ahí entra el coro de nuevo. Ya, ahí entra el coro del ladio. Y de nuevo, ese es el tema. ¿Quiénes son ustedes? Salen South Voice 2. Esto es barra por barra. El ladio Carrion. Si usted quiere que yo haga un barra por barra de sus artistas favoritos, dígame cuáles son. Póngame la canción en los comentarios que usted quiere que yo le haga el barra por barra. Recuerde darle like, compartir y seguimos trabajando para todos ustedes. En conclusión, barra por barra. Estamos siendo testigos de dos de los tipos más duros en este momento a nivel de barra. A nivel de rap. A nivel de trap. El ladio Carrion y Mike Tower. Perdón. El ladio Carrion y Mike Tower. Son dos artistas que me dan muchísima nota. Y yo lo tengo en mi playlist. En mi playlist yo tengo varias canciones de estos jóvenes. Porque son tígueres que no solamente se enfocan en tirar barra. Si no, por ejemplo, esa barra del ladio, stamina, al que con Dios camina. Que ellos se esfuerzan. Ellos no agarran y dicen y empiezan a rimarte. Coco con Toto. O Loto con Loto. No, 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 no. Ellos se encargan de buscarle la, 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 de hacer que las rimas complicadas. Que no suenen básicas. Entonces, por eso son artistas que me gustan. Quise analizar sus barras. Porque son dos tipos que están fuera de liga a nivel de barra. Si usted sabe de cuáles otros artistas están también fuera de liga a nivel de barra. Dejémoslo ahí en los comentarios. Para entonces hacerle un barra por barra. Gracias. Gracias por el apoyo que le brindan a este nuevo proyecto. El análisis profundo de Jadon Allier será hasta la próxima. Paz, amor y muchas barras.